La mayoría de los televidentes mexicanos se mantiene atento al programa Enamorándonos, pues además de alentar a las personas a que busquen su verdadero amor este show ofrece minutos de diversión y, claro está, deleite a las pupilas, ya que sus participantes están que arden. Muchas concursantes de Enamorándonos han saltado a la fama gracias a la proyección que les da este programa, mismo que ya se encuentra al aire desde hace un año, sin embargo, muy pocos saben lo que realmente hacen las nuevas personalidades cuando terminan de rodar un episodio más. El medio apóstrofe un uno o un modelos publicó una lista con los supuestos trabajos de los participantes de Enamorándonos y para que tú también estés enterado de lo que hacen para mantenerse, aquí te dejamos dicha información. Daniela Alexis, conocida como La Bebesita, tiene un canal de videos en YouTube en el que se dedica a compartir algunos tutoriales de belleza. Damaris, quien está casada con Oro, le apuesta a su talento, pues en este momento está preparando un disco de música regional mexicana, incluso hace un tiempo a ver que el código de violencia 3. 1. 1. 2.